Uno vale según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalan si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte un favor te resuelven Van primero y te toman medidas Nadie vende un caballo por vuelo Ni hacen ricos quedándose pobres Y el que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejarte algo malo te dieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayude Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le agarras pa'l rumbo que quieras Posa al fin que tu vida es muy tuya Yo predije una vez tu destino Y lo dije nomás de puntada Tal parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te mueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayude Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le agarras pa'l rumbo que quieras Posa al fin que tu vida es muy tuya Y ahí le agarras pa'l rumbo que quieras 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 Y ahí le agarras pa'l rumbo que quieras